Seguro es que alguien nos estaba viendo y le dijo a alguien que parara. Un gusto, un placer, bienvenidos que estén con nosotros. Le damos la bienvenida acá a Jerry Arias, quien el día de hoy nos va a estar acompañando en nuestro programa de Fútbol Leando y Más. Bienvenido Jerry, buenos días. Buenos días Florencio. Ok, vamos a iniciar entonces nuestro programa comentándoles acerca del calendario del fútbol del campeonato eliminatorio de la CONCACAF en femenino sub 17 que arrancó el día de ayer que se está jugando en Granada. Vamos con los dos juegos de ayer jueves 3 de marzo en el Granada Athletic Stadium, donde Guatemala cayó 0 por 3 ante Canadá y Granada también cayó 0 por 13 ante Haití. Tenemos la programación para el día de este viernes, Costa Rica enfrenta a México a las 11 de la mañana en el Estadio Granada, Estadio Nacional de Granada. También a la 1 y 30 Jamaica estará enfrentando a los Estados Unidos. Para el sábado 5 de marzo en el Estadio Granada Athletic juegan Haití, Guatemala, 11 de la mañana, hora costarricense y también Canadá-Granada a las 1 y 30 de la tarde. Para el domingo 6 de marzo, Granada en el Estadio Granada Nacional juegan Costa Rica-Jamaica, 11 de la mañana y Estados Unidos ante México. En lo que será estos juegos también para el lunes 7 de marzo a las 3 de la tarde, Canadá-Haití y a las 5 y 30 Granada-Guatemala en el fútbol femenino sub 17 eliminatoria de la CONCACAF allá en Granada 2016, donde se están jugando estos encuentros. Recordemos que los dos finalistas y el ganador del partido por el tercer lugar estarán clasificando de forma directa a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA a jugarse en Jordania 2016. Así que toda la suerte y todas nuestras buenas vibras para nuestras muchachas sub 17 de Costa Rica que tienen participación en esta eliminatoria de la CONCACAF rumbo al campeonato mundial sub 17 Jordania 2016. Bueno, vamos con los juegos de este fin de semana de la Liga BBVA de España. Este viernes el Rayo Vallecano se enfrenta al FC Barcelona, el Granada se enfrenta al Sporting y el Español se enfrenta al Real Betis. Esos son los juegos del viernes, este viernes. El sábado, Real Madrid contra el Zeta de Vigo, Villarreal contra Las Palmas, el Getafe contra el Sevilla y Deportivo de la Coruña se enfrenta al Málaga. Estos son los juegos de mañana sábado. Y este domingo, el Betis se enfrenta al Granada, Eibar contra el Barcelona y la Real Sociedad se enfrenta al Levante. Además, el Sporting de Gijón se enfrenta al Atlético de Bilbao y el Valencia contra el Atlético de Madrid. Estos son los juegos del domingo. Y este lunes, el Español recibe al Rayo Vallecano. Estos son los juegos de la Liga BBVA de España. Ok, bríndenos, ¿cómo están ubicados los equipos en la tabla de clasificación? Tenemos en la tabla de clasificaciones al FC Barcelona de primer lugar con 69 puntos, el Atlético de Madrid de segundo con 61 puntos, el Real Madrid de tercero con 57 puntos, de número 4 el Villarreal con 53 puntos, Quinto, el Sevilla con 44 puntos, de sexto el Zeta de Vigo con 42 puntos, séptimo Atlético de Bilbao con 41 puntos, octavo Eibar con 36 puntos, número 9 Valencia con 34 puntos, número 10 Real Sociedad 34 puntos, de 11 tenemos al Málaga con 32 puntos, número 12 Deportivo con 32 puntos, 13 Real Betis con 31 puntos, 14 el Español con 28 puntos, Las Palmas, número 15 con 27 puntos, número 16 el Getafe con 26 puntos, 17 Rayo Vallecano con 26 puntos, número 18 el Granada con 26 puntos, Número 19 el Sporting de Guijón con 24 puntos, número 19 el Sporting de Guijón con 24 puntos y de último tenemos al Levante con 20 puntos. Muy bien, esa es la clasificación entonces del fútbol de la Liga de las Estrellas de España, goleadores, ¿cómo están la materia de goleadores de esta Liga Española? En la tabla de goleadores tenemos a Luis Suárez del Barcelona, de primero con 26 goles, de segundo del Real Madrid Cristiano Ronaldo con 23 goles, Karim Benzema del Real Madrid con 19 goles, número 4 La Pulga Messi del Barcelona con 19 goles y por último Neymar Junior del Barcelona con 18 goles. Muy bien, así entonces la información de la Liga de las Estrellas de la Liga de España y nosotros vamos a ingresar ahora con la información del fútbol de la Primera División de Costa Rica. Antes recordarles que si ustedes desean anunciar su empresa, su negocio o su marca comercial en este espacio puede contactarnos al teléfono 24 54 50 62 24 54 50 62 Vamos al fútbol de la Primera División, torneo de verano 2016, se va a jugar la fecha número 12 este fin de semana y para este sábado 5 de marzo tendremos a las 8 de la noche en el Estadio Moreira Soto a la Liga Deportiva Lajuelense recibiendo al Club Sport Uruguay para el domingo 6 de marzo 1 y 30 de la tarde Municipal Iberia en el Edgardo Valtodano recibe a la Universidad de Costa Rica a las 2 de la tarde en el Estadio Juan Gobán Limón Fútbol Club recibe al Club Sport Cartaginés y a las 3 y 30 de la tarde la Asociación Deportiva Santos estará enfrentando al Municipal de Pérez de León en el Estadio Eval Rodríguez para las 4 de la tarde en el Moreira Soto Carmelita recibe al Club Sport Herediano en el Moreira Soto 4 de la tarde y a las 4 y 30 de la tarde Belén Fútbol Club estará enfrentando al Deportivo Zapriza en el Estadio Rosaval Cordero vamos a la clasificación como están ubicados los equipos en este torneo de verano del fútbol de la primera división que entonces luego de haberse jugado lo que fue la primera vuelta esos son los resultados que tenemos al cierre de la primera vuelta este fin de semana se estará iniciando la segunda vuelta y estas son las posiciones primer lugar Club Sport Herediano 11 juegos 25 puntos Deportivo Zapriza segundo 24 puntos la Liga Deportiva La Juelense es tercero con 24 puntos luego viene Belén Fútbol Club con 21 puntos el Municipal de Pérez de León es quinto con 20 puntos el Club Sport Cartaginés es sexto con 15 puntos Municipal Iberia sigue con 15 puntos en el octavo lugar la Universidad de Costa Rica 13 puntos el Club Sport Uruguay es noveno 11 puntos la Asociación Deportiva Santos es décimo con 7 puntos Limón Fútbol Club es décimo primero con 5 puntos y el último lugar es para Carmelita con únicamente 3 puntos en la tabla del no descenso tabla acumulada tenemos de último lugar a la Asociación Deportiva Carmelita luego de 33 juegos tiene únicamente 23 puntos y el Municipal de Pérez de León es el equipo más inmediato con 33 juegos 35 puntos así está entonces el fútbol de la Primera División de Costa Rica en este torneo de verano 2015 Jerry y bueno vamos con información de último momento este es de la próxima semana tenemos un concierto concierto este próximo martes 8 de marzo de 2016 tenemos a la banda británica Iron Maiden la doncella de hierro estadio Ricardo Zapriza 8 de la noche este concierto es gracias a eventos Mood Concert y vienen promocionando su gira de disco The Book of Souls Book of Souls esta banda está compuesta por el vocalista Bruce Dickinson y compositor y líder de la banda Steve Harris Nico McBrien que es el baterista y Dave Murray Adrian Smith y Janet Gears esta banda será una de las que estará en este país este año y serán los teloneros de esta banda o los que van a tocar antes será el grupo Antrax y The Raven Age Antrax y The Raven Age así que para que no se lo pierdan este próximo martes este concierto en el estadio Ricardo Zapriza va a estar muy bueno muy bien vamos ahora a otra nota internacional ya relacionada con el fútbol para comentarles que esta a mediados de semana se jugaron entonces los juegos de vuelta de el torneo de la liga de campeones de la CONCACAF los cuartos de final juegos de vuelta y para el día martes jugaron el DC United ante los Gallos Blancos del Querétaro donde finalizaron con empate a un gol con este resultado los Gallos Blancos están pasando a semifinales también el Santos Laguna goleó cuatro goles por cero a Los Ángeles Galaxy en el estadio Corona allá en Torreón México con este resultado también el Santos Laguna está clasificando a las semifinales de la liga de campeones de la CONCACAF también para el día miércoles el Club América en el estadio Azteca en Ciudad de México derrotó tres goles por uno al Seattle Sonder también clasifica el equipo de América y finalmente jugaron el Real Sun Lake de los Estados Unidos ante los Tigres de México en el Río Tinto Estadion allá en Sandy Utah Estados Unidos el marcador fue de uno por uno también clasifica a semifinales el equipo Tigres de México y como ustedes pueden observar los cuatro equipos mexicanos están en semifinales de el fútbol de la liga de campeones de la CONCACAF así que dominio total por parte de México en este certamen dos mil quince dos mil dieciséis de la liga de campeones Jerry bueno ahora vamos con información de la Serie A Team de Italia este fin de semana se disputarán varios juegos entonces voy a decirlos a continuación este viernes en la Serie A el AS Roma se enfrenta contra la Fiorentina este viernes será el partido en la tarde este próximo sábado el Gelas Verona se enfrenta a la Sampdoria el Napoli se enfrenta al Cheo Verona estos son los juegos de mañana sábado y el domingo el Torino FC recibe al Alasio Atalanta se enfrenta a la Juventus el Bolonia se enfrenta al Carpi Frosinone se enfrenta al Udinese Genua se enfrenta al Empoli Sassuolo contra el AC Milán y el Inter se enfrenta al Palermo estos son los juegos de el domingo y vamos de una vez con la tabla de posiciones de la Serie A Team que está de primer lugar la Juventus con 61 puntos Napoli de segundo con 58 puntos tercero AS Roma con 53 puntos cuarto La Fiorentina con 53 puntos quinto el Inter con 48 puntos sexto el AC Milán con 47 puntos séptimo Sassuolo con 41 puntos Lazio octavo con 37 puntos número 9 tenemos al Bolonia con 35 puntos el Cheo Verona décimo con 34 puntos el Empoli de número 11 con 34 puntos Torino con 32 puntos número 12 13 Atalanta con 30 puntos número 14 Udinese con 30 puntos número 15 de Genoa con 28 puntos número 16 Sampdoria con 28 puntos número 17 Palermo con 27 puntos número 18 número 17 perdón Frosinone con 23 puntos número 18 número 19 perdón Carpi con 21 puntos y por último número 20 el Gerlas Verona con 18 puntos esto son la tabla de posiciones de la Serie A Team de Italia ok vamos con los goleadores rápidamente de la Serie A italiana Jerry en la tabla de goleo de la Serie A Team tenemos de primero al Gonzalo Pipito Higuaín del Napoli con 25 goles de número 2 tenemos a Carlos Baca del AC Milan con 13 goles y en número 3 a Pablo de la Juventus con 13 goles muy bien recordándoles que estamos en vivo en nuestro programa de futboleando y más a través de www.ustring.tv barra inclinada channel barra inclinada sachí guión on guión line esa es nuestra dirección para que usted vea en vivo nuestros programas y por algún motivo no lo pudo ver en vivo le invitamos para que usted lo vea en diferido en nuestra cuenta en Youtube usted nada más ingresa se suscribe a www.youtube.com barra inclinada mrflorencio2011 ahí usted puede observar nuestros programas ya realizados también le invitamos para que observe en facebook.com barra inclinada lencho71 todos los resultados próximos juegos y tablas de clasificación de las tres ligas más importante de costa rica así como también lo más importante a nivel internacional vamos a ir ahora al fútbol de la liga de ascenso que esta fin de semana se va a estar jugando lo que es la fecha número 9 del torneo de clausura 2016 para este sábado 5 de marzo a las 3 de la tarde en belén juegan generación saprisa ante el municipal de grecia para el domingo 6 de marzo tendremos 11 de la mañana la asociación deportiva guanacasteca recibiendo a escasoseña en el estadio chorotega también en el jorge palmareño solís 11 de la mañana palmares enfrenta ají caral sercova también a las 11 cartagena guanacaste enfrenta al puntarenas fútbol club en el estadio de carrillo está libre en esta fecha la asociación deportiva santos para el grupo b para este sábado 5 de marzo tres juegos aspuma en el polideportivo de pérez celedón recibe a la asociación deportiva cerrí a las 3 de la tarde el club deportivo barrio méxico enfrenta cariari pocosí en el estadio ernesto romacer y finalmente en el hamilton villalobos 8 de la noche municipal cotobrus enfrenta a la asociación deportiva osa el otro juego entre el real pocosí y municipal turrialba queda a jugarse para el miércoles 23 de marzo en la cancha la colonia de guapiles y el municipal jacorrey está libre en esta fecha número 9 del fútbol de la liga de ascenso que cada vez se pone más interesante vamos ahora a la clasificación de este fútbol donde encontramos en el grupo A a jicaralcercova en el primer lugar 7 juegos 15 puntos segundo lugar escasoseña con 12 puntos tercer lugar san carlos 11 puntos palmares es cuarto con 10 puntos guanacaste se ubica de quinto lugar con 7 puntos igual cantidad de puntos tiene el puntarenas fútbol club el municipal grecia es séptimo con 5 puntos el octavo lugar para generación saprisa también con 5 puntos y cartagena guanacaste es último con 5 puntos vamos al grupo B primer lugar aspuma generaleña 7 juegos 16 puntos barrio méxico es segundo 14 puntos tercero para el municipal de cotobrus 11 puntos municipal turrialba ahora es cuarto con 10 puntos el equipo de osa es quinto 10 puntos acerri sexto con 9 puntos municipal jacob rey es séptimo con 7 puntos el real pocosí es octavo 5 puntos y el carriere pocosí es último lugar con 3 puntos en la tabla del no descenso encontramos al cartagena guanacaste en el último lugar 22 juegos 12 puntos y el equipo más cercano es el real pocosí que luego de 23 juegos tiene un total de 13 puntos así está entonces la clasificación y los próximos juegos del fútbol de la liga de ascenso en este torneo de clausura 12.016 jerry bueno y ahora vamos porque además la próxima semana se disputan los juegos de vuelta de la UEFA de Champions League el juego de las estrellas el próximo martes se enfrenta el Real Madrid el Real Madrid de Cristiano Ronaldo contra el As Roma en el juego de ella se habían enfrentado y había ganado el Real Madrid dos goles por cero eso es el martes y el miércoles perdón el martes además también juega el Wolfsburgo contra el K.A.G. en el juego de ella se habían enfrentado y había ganado el Wolfsburgo tres goles por dos el Wolfsburgo equipo de Ibica y este próximo miércoles también se disputarán dos juegos el Zenit de San Petersburgo se enfrenta al Benfica que en el juego de ella el Benfica le ganó uno por cero al Zenit y el Chelsea se enfrentará al París Saint Germain en el juego de ella el Chelsea perdió dos goles por uno contra el equipo de Zlatan y Brahimovic esos son los juegos de la UEFA Champions League de la próxima semana muy bien ya para ir finalizando usted nos va a hacer un repaso del fútbol mexicano ya para ir terminando antes yo les comunico a todos ustedes que si usted desea anunciar su marca comercial su negocio su empresa acá en nuestro programa deportivo futboleando y más que les presentamos semanalmente por Ustring.tv y que también se divulga en redes sociales como en Twitter Facebook Youtube usted nada más se comunica al 24 54 50 62 vamos al fútbol de la primera división aficionada que este fin de semana se estarán jugando los octavos de final juegos de ida tenemos para este domingo 6 de marzo a las 10 de la mañana Valencia Curridabad enfrenta al municipal Golfito en el estadio Lito Monge también el municipal San Ramón 11 de la mañana en el Vargas Roldán recibe a talentos del Caribe de Talamanca también 11 de la mañana en la cancha del Cairo Siquirres el equipo local Siquirres recibe al equipo de Esparza también a las 11 de la mañana en la cancha Carrizal de Punta Arenas el equipo local Carrizal enfrenta a Santa Rosa de Santa Cruz Guanacaste a la 1 de la tarde San Pablo Chiripó Fútbol Club recibe a Cuajiniquil de Guanacaste en la cancha los expresidentes también en el polideportivo de Tres Ríos pero la 1 de la tarde la asociación deportiva Conce La Unión recibe Alimón Fútbol Club también a las 3 de la tarde San Rafael abajo en el estadio Cutimonje recibe a Varia Leña y finalmente también a las 3 de la tarde en el estadio de Alajuelita San Felipe Alajuelita estará enfrentando al municipal Huarco en el inicio de los octavos de final del fútbol de la primera división aficionada de Linafa a Jerry Bueno vamos finalizando y en este momento voy a comentarles de los juegos de la liga Bancomer MX de México este viernes se disputa un juego Tijuana se enfrenta a León esto es este viernes y mañana sábado hay varios encuentros la América recibe al Morelia Querétaro contra Chivas de Guadalajara Monterrey contra Tigres Pachuca Dorados Atlas contra el Santos Jaguares contra el Toruca estos son los juegos del sábado y el domingo tendremos Pumas Cruz Azul y Puebla Veracruz y la tabla de posiciones de la liga MX de México está de la siguiente manera el Pachuca perdón el Monterrey de primer lugar 18 puntos Pachuca de segundo con 17 puntos León tercero 15 puntos cuarto Tigres con 14 puntos quinto Cruz Azul 13 puntos América número 6 12 puntos 7 Puebla 12 puntos número 8 los Cholos de Tijuana con 11 puntos número 9 Santo Laguna con 11 puntos número 10 Morelia con 10 puntos 11 Pumas Unam con 10 puntos número 12 Jaguares con 8 puntos número 13 Querétaro con 8 puntos 14 El Atlas con 8 puntos 15 Toluca con 7 puntos Chivas de Guadalajara número 16 con 6 puntos número 17 Veracruz con 5 puntos y número 18 Dorados con 3 puntos y en la tabla de posiciones tenemos André Pierre Guignac de primer lugar con 8 goles de la América y Jorge Daniel Benítez con 6 goles Muy bien Jerry muchas gracias por estar el día de hoy acá en nuestro programa de Fútbol Eando y más y para gracias por contarnos e informarnos de todo lo más relevante a nivel internacional en las ligas del fútbol español italiana Champions League y fútbol mexicano a usted las gracias más bien Lencho y espero que no sea la última vez espero seguir viendo a todos los televidentes y a todas las personas que nos escuchan a través de Fútbol Eando y más y muchas gracias más bien por invitarme Muy bien gracias a vos gracias a todos nuestros amigos seguidores que ven en nuestro programa en redes sociales Facebook Twitter YouTube y también en vivo por Usdin así que de momento muchas gracias bendiciones será hasta la próxima que la pasen muy bien